La Iglesia de Jesucristo de los Santos Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de Nalda y Rayana, con lealtad al Rey y guardar y hacer guarda la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nalda y Rayana, con lealtad al Rey, igualdad y hacer guarda la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nalda e Islayana, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Santiago Villaralmingo, Nalda y Rayana, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nalda e Islayana, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por último, Nalda y Rayana, con lealtad al Rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El sistema de votación es el sistema ordinario. Por mayoría de las manos alzadas y por mayoría de las manos alzadas. Procedemos a votar por parte de... ¿Quién va a votar? A Daniel Roser Ramírez. Cuatro votos. Y a Diego Botelón Pascual, dos votos. A la vista del resultado de la votación, el resultado es votos emitidos, seis, votos válidos, seis, votos en blanco, cero, votos nulos, cero. Se distribuye de las quince maneras. A Daniel Roser Ramírez, candidato del Partido Popular, número de votos, cuatro. Bien, en donde Diego Botelón Pascual también es el Partido Socialista del Español, número de votos, dos. En consecuencia, a la vista del resultado de la votación, a ser una conciencia, desde seis, se procede a las veinte y cuarenta y cinco horas, a proclamar a la vicepresidenta de la corporación, a don Daniel Roser Ramírez, cabeza lista del Partido Popular. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del 70º Ayuntamiento de Nalda y Zayana, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Gracias! Bueno, no voy a dejar que estoy nervioso porque yo creo que este es el día más emocionante que hay a lo largo de todo lo que es el proceso de elección. Pero bueno, una vez más, solo me queda dar unas gracias a todos vosotros, a todo el pueblo de Nalda y Zayana, por acompañarnos siempre, por sumar, porque de la mano de todos hemos conseguido hacer de Nalda y Zayana lo que es, un pueblo referente a todos los niveles, en materia de cultura, en materia de turismo, en materia, sobre todo lo más importante, y siempre me gusta recalcarlo, en materia de convivencia, en materia de personas que saben convivir, que saben respetarse y que saben sumar. Yo creo que si hemos llegado hasta donde hemos llegado y lo que nos queda por venir, que es lo mejor, como siempre digo, es gracias al trabajo de todos, al trabajo conjunto de todos, y a un pueblo que ha aprendido a caminar unido, a caminar todos juntos, y bueno, pues nos queda un largo camino por recorrer. En esta ocasión, pues siempre me gusta también, pues bueno, pedir perdón por todas aquellas medidas en las que haya podido errar, como siempre, porque no todos son aciertos, también cometemos errores, yo creo que es un día también, pues para pedir perdón también por esos errores, ponerme a disposición, como he hecho siempre, pues de todo mi pueblo, yo creo que el mayor orgullo que uno puede tener no es este bastón, sino es tener todo el cariño de este pueblo, que es muy grande, y bueno, pues en el capítulo de agradecimiento... ¡Señor! ...conocimiento para todos aquellos naldenses y vecinos de Nalda y Laiana que nos han dejado en estos cuatro años, y quiero tener un recuerdo para mi abuela, porque ha sido uno de los grandes apoyos siempre, y es un día que la tengo muy presente. A la familia por aguantar los malos ratos, hay muchos que también son buenos, a todo el equipo que me acompaña, a los que salen, a los que llegan, y bueno, pues a todos, ¿no? Porque la verdad que esta es la tercera legislatura, son ocho años, he estado en muchos sitios, pero el orgullo más grande, vuelvo a repetir, es el alcalde de Nalda y Laiana, voy a seguir trabajando con Nalda y Laiana, y bueno, y todos juntos, pues vamos a seguir haciendo mejor Nalda y Laiana, y bueno, y viva Nalda y Laiana, muchas gracias. Bueno, se va a estar la sesión. Gracias.